¿Cómo se ha trabajado sobre los dos ejes? Tanto en la convivencia escolar como en la mediación también. En cuanto a la convivencia escolar se han hecho trabajos, que luego te va a comentar uno de los profesores sobre su proyecto de ajedrez. Se realizaron los acuerdos de convivencia con la participación de todos los actores de la comunidad. Se hizo mucho hincapié en esto de la democratización de los espacios, a través de la creación de centros de estudiantes. También que ellos tengan voz desde ese lugar, digamos. La responsabilidad que trae el espacio democrático de poder expresarse, pero a través de esa responsabilidad, de ese encuadro normativo, el hecho también de tener una norma de calidad, como dice también el programa, es decir, que tenga un fin educativo, que no sea visto como una sanción ni como un castigo, sino que realmente haya todo un proceso que lleve a un cambio de conducta o de actitud por parte tanto de los docentes como también de los alumnos y de todos los que conforman la comunidad educativa. Así que realmente todos estamos trabajando en esa construcción democrática desde los diferentes espacios a través de los diferentes proyectos. También hay proyectos de tutoría, que es intervención en las aulas, para trabajar temas de conflicto, para que ellos también puedan trabajar en lo cotidiano con esos acuerdos que han elaborado, que realmente respeten esa regla y ese acuerdo que han hecho democráticamente entre todos luego de haber sido internalizados. Y otros proyectos como el que te comenté, que es, lo voy a explicar ahora Ariel, y también en distintas participaciones que tiene la escuela. Pero llegó una invitación a nivel nacional que era una clasificación por etapas. Primero un torneo a nivel intercolegial, después la escuela ganadora pasaba a nivel provincial y así hasta llegar a la nacional en Formosa. Y bueno, gracias a los chicos, por ahí que ellos organizaron y fiscalizaron el torneo, se hizo un torneo interno para ver, era un grupo, la participación era de tres alumnos. Entonces, bueno, para hacer el selectivo de los tres alumnos se hizo un torneo interno, a ver el nivel que había y posibilidades de quienes podían participar de ese torneo. La verdad que tuvo una linda repercusión, hubo 48 inscritos, ¿no? 48. 48 inscritos de todos los alumnos de acá de la escuela e incluso se dio una linda jornada y posterior piden más torneos, piden en los recreos, incluso están jugando ajedrez, chicos piden que quieren aprender ajedrez, así que fue una buena posibilidad para también distraerlos con otra actividad. Bueno, y dentro de todo esto también existe el conflicto, que es lo que más nos preocupa y es lo que más nos ocupa, creo yo, ¿no? Sí, siempre van surgiendo diferentes inconvenientes, digamos, en los distintos cursos, principalmente lo que es primero y segundo, que son los grupos, digamos, más numerosos dentro de la institución y también que por la edad que tienen los chicos generalmente surgen las mayores dificultades. Ya en tercer año los chicos generalmente están más tranquilos, puede haber una convivencia más tranquila dentro del aula y fuera del aula, pero con primero y segundo surgen generalmente mayores inconvenientes. Distintos tipos de conflictos, violencia verbal, bueno, por ahí también algún caso, digamos, de violencia física, en donde a veces tenemos que trabajar en la urgencia del caso y otras veces intentamos a través de los proyectos que se hacen en el aula, bueno, digamos, intentar diseminar lo más posible este tipo de conflictos que se van suscitando, digamos. Bueno, para eso también contamos con dos consejos escolares de convivencia, uno en el turno de la mañana, uno en el turno de la tarde, que frente a conflictos graves se reúnen para resolver la situación, para ver cómo se resuelve esa problemática. Porque como decía Norman, el acuerdo, digamos, hay una serie de pautas, digamos, de normas a seguir dentro de la institución, acordada entre todos los actores institucionales e incluso los alumnos. Cuando hay alguna situación compleja y el alumno comete algún acto moral o como fuere, o de un acto de disciplina, en primer lugar siempre llamamos a la reflexión de este alumno a través del diálogo, o sea, dialogamos con ellos, le damos la posibilidad de que reflexionen acerca de lo que han hecho, si no, digamos, llamamos a sus papás, vamos siguiendo una gradualidad en lo que es el proceso por ahí de sanción. Intentamos que el chico en principio pueda reflexionar sobre su acto y pueda en todo caso, digamos, revertirlo, ¿sí? Porque justamente lo que no queremos es aplicar una sanción sin que el chico pueda tener cierta conciencia de lo que ha hecho. Y bueno, digamos, después vienen otro tipo de sanciones en caso de que el alumno siga recurriendo en sus errores, en sus equivocaciones, hasta que, digamos, finalmente se tiene que reunir al consejo escolar cuando se ha suscitado alguna situación que reviste mucho más importancia, digamos, o con mayor conflictividad que lo anterior. Y bueno, de esta manera trabajamos siempre en función, digamos, de dar la posibilidad siempre de tener integrado al alumno dentro de la institución, pero a la vez que, digamos, este chico pueda tener conciencia de cómo tiene que ser su actuar dentro de una escuela, ¿sí? Y también involucramos a la familia para que la familia, como, digamos, un factor insustituible en lo que es la crianza del chico, nos ayude a nosotros, digamos, en lo que es la convivencia dentro de la escuela. Porque ha habido muchos casos de pelea entre alumnos en donde hemos llegado a instancias bastante, digamos, complicadas. La familia y la comunidad también. Sí, sí. Ambos ayudan a la construcción de la formación, digamos, tanto de los jóvenes como... Lo que pasa es que la familia es un pilar, digamos, insustituible, digamos. Y la comunidad porque por ahí también hacen sus aportes en cuanto, por ejemplo, cuando se detectan casos de bullying o ese tipo de cuestiones que la comunidad aporta, digamos, desde el profesionalismo de cada uno, sobre los saberes expertos de cada uno, se diseñan, digamos, líneas de acción y se convocan a charlas. Y experiencias con otras escuelas también que puedan aportar sobre el tema. Entonces, está lindo crear una, digamos, ese nexo entre la escuela, la familia y la comunidad. Desde la preceptoría se trabaja conjuntamente con las tutoras, con las asesoras pedagógicas, para poder manejar, digamos, las situaciones que en algunos momentos se presentan de conflictos. Que, generalmente, como decía Analia, mayormente en los cursos de primer año y de segundo año. Y, bueno, se maneja tratando de bajar los conflictos, de llamar a la familia, de charlar con los padres, para poder darle, de algún modo, solución, digamos, a estas situaciones. Y, mayoritariamente, se lleva siempre a una conclusión buena, digamos. Tenemos algunos casos específicos, por ahí, especiales, con los que se trabaja más, que somos recurrentes. Pero, en general, las tutoras y las asesoras se movilizan y trabajan con los chicos para que los conflictos bajen, digamos, su estado y se mejore la convivencia dentro del conflicto escolar como en el entorno. Porque también hay veces que esto sobrepasa las barreras, digamos, de dentro de la institución. Pero se ha mejorado la convivencia un montón a partir de distintos talleres que se han realizado y de distintas charlas que se han organizado desde la institución para mejorar la convivencia educativa y con los distintos actores de la institución. Con respeto al maratón de lectura que dice el señor vicerector, eso también ha colaborado mucho para que los chicos se integren y, digamos, esas fallas que hay en la comunicación se hayan mejorado. Y, bueno, es un bien para todos, ya sea para los chicos como para los docentes y los directivos. Tanto que la expotala, como dijiste vos, como, por ejemplo, el Día del Estudiante, fueron dos oportunidades muy buenas para, también, sí, para trabajar la convivencia. Y la integración. Y la integración. Porque realmente eran profesores y alumnos haciendo actividades conjuntas. Bueno, en el caso del Día del Estudiante, juegos, actividades que nos comprometían a todos. Y la expotala, grupos de alumnos, digamos, de los cursos menores, que fueron, que participaron. Bueno, fui yo el año pasado con otros profesores, preceptores, y la verdad que fue una experiencia súper linda. Acompañamos todos, porque fuimos en dos días, que fuimos distintos, entre preceptores y profesores, y acompañamos a los alumnos, más de los que estaban ya participando en la expo. Y todo eso, de hecho, para que se mejore la comunicación, o sea, y también para que se mejore la parte de la convivencia. Aparte de la integración que hubo, súper, súper linda. Bueno, en el mismo camino, más o menos, también se trabaja en la semana de la educación técnica. En la semana de la educación técnica, incluso uno de los días, se toma justamente para la convivencia. Es decir, si los chicos arman juegos, se pasa un día de convivencia para festejar realmente nuestro día. En realidad, claro, el día de la educación técnica es un día del 15 de noviembre, pero, generalmente, últimamente, en la escuela se arma una semana completa de actividad. Diferentes charlas, diferentes muestras de lo que se produce en los talleres. Entonces, por ahí justamente se da día de charla, o diferentes días, diferentes tipos de charlas. Los chicos estaban también planificando el tema de Feria de Ciencias. Estuvimos hablando con profesores y directivos para presentar un proyecto ahora en la Feria de Ciencias. El año pasado se presentó un proyecto, ¿verdad? El año pasado se presentó... Combinado de Geórica y Solar. También participaron en la Feria de Ciencias Provincial y ahora nosotros, también, con la ayuda de algunos profesores, estamos formando otro proyecto para presentarlo ahí en la Feria de Ciencias. Recién estamos iniciando, estamos buscando la idea y dentro de eso surgió un proyecto para hallar malo y dejarlo, cosas de aprender a nosotros y a la vez dejar a lo que sirva en la escuela. Que es un proyecto de un puente de duda e instalarlo en el taller de mecánica. Estamos iniciando con los cálculos y eso, para que ya quede el proyecto a mano de la carpeta, que cuando se quiera iniciar, que ya esté todo listo.